Es temporada de Halloween y hoy en DeliWow nos vamos a divertir mostrándote cómo hacer ricos postres en forma de monstruos y mucho más. Si te gusta el Halloween, la diversión y las cosas dulces, este vídeo es perfecto para ti. Usaremos malvavisco, galletas y mucho más para hacer creativos y espeluznantes postres, ideales para compartir en Halloween. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!